Quiero aclarar que los parámetros, digamos, de medición del observatorio no han variado y que lo que pasa ahora es que la Secretaría de Seguridad hoy sí tiene un sistema de estadísticas que no tenía en el pasado. Por eso es que ellos dan una información antes, digamos, del observatorio de la violencia y nosotros sí tenemos siempre todo el proceso de validación. Quiero decir además que se han unido dos fuentes más. Uno que ya mencionó, doña Nicolía y esta, que es el Registro Nacional de las Personas, porque toda muerte al final va al registro de las personas para ser descargada de la lista de personas que hay con vida en el país. Y por otro lado también las fuentes se han enriquecido con los observatorios locales que tiene la universidad. La universidad tiene 10 centros fuera de Tegucidad y todos están involucrados. Nos referimos a los centros regionales y a los centros del sistema de distancia. Todos aportan información. En tal sentido, podemos ampliar, digamos, diciendo, que la información que hoy trabaja el observatorio se alimenta de una fuente más, que es el registro de las personas y es además los centros regionales de la universidad. Sobre las alusiones que han estado haciendo los diputados, el diputado y doña María Luisa Borjas, sobre mi posición, porque yo fui reelecta en un cargo, no voy a contestar en la forma como ellos quieren o como se merecen que les contesten. Yo siento que el trabajo que he hecho en la universidad va a ser bastante difícil que lo deslegitimen. Yo creo que los resultados que se han tenido en la universidad no los ha tenido ninguna otra institución en el país, inclusive las instituciones que ellos dirigieron en su momento. Así que yo no hablo de manera, digamos, demagógica, sino que mi expediente profesional de mi desempeño puede exigirlo en resultados de mi trabajo como rectora universitaria. Bien, muchas gracias, rectora. Bueno, quiero...